Muy bien chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Rainbow Siege de Solar Raid Vamos a ver en este caso el nuevo Battle Pass evolucionado o Battle Pass 2.0 como yo lo he llamado Vale, que como veis es bastante diferente Tengo nivel 41 del Battle Pass y pese a que me acabo de meter Puede ser por... pues no sé bien por qué, de verdad Pero bueno, tenemos aquí las reglas Dice, consigue fichas de batalla, juega partidas multijugador o complete desafíos para subir de nivel en el Battle Pass Y conseguir fichas de batalla y dispositivos Usa tus fichas, usa tus fichas de batalla para desbloquear las recompensas que quieras Usa dispositivos para conseguirlas más rápido Consigue recompensas Hazte con todas las recompensas premium y gratuitas para completar el Battle Pass Con el pase premium conseguirás un paquete alfa por cada nivel posterior al 100 Espérate, un paquete alfa por cada nivel posterior al 100 O sea, por cada un nivel te van a dar un alfa pack A partir del nivel 100, eso es nuevo, antes era por cada 5 gente Uh, pues tío, pues guau, pues entonces era una locura, eh Porque antes era uno cada 5, ahora va a ser uno cada uno Hostia, pues eso está muy guapo, eh, la verdad Dice, dispositivos de la temporada, cargas de demolición Esto va a ser todo dentro del Battle Pass, eh Usa una carga de demolición para desbloquear un camino de demolición Y crear un atajo para llegar a otras casillas de recompensas Consigue tu primera carga de demolición en el nivel 7 Y luego otra carga cada 10 niveles Hasta llegar a 5 cargas Vale, esto es para atajar, me gusta, tío Gracias, saquito, gracias por la suscripción, tío Gracias, bienvenido Vale, perdón, me acabo de salir Eh, voy a verlo entonces Vale, vamos a ver todas aquí, gente Bueno, pues no podemos ver esta, vale, tenemos Ah, vale, mira, lo pone justamente aquí Tenemos 41 estrellas, vale Vemos aquí las estrellas, los niveles son estrellas Vale, cada estrella desbloquea un nivel según parece Ah, pues no O sí No sé, ¿cómo coño funciona esto? A ver Bueno, no sé cómo funciona la herramienta A ver, yo le doy aquí desbloquear Confirmar Vale, ya lo tengo aquí Vale, ya tengo ese 41 Ah, no No sé cómo coño funciona, la verdad What? No sé muy cómo funciona esto Desbloquear casilla A ver ¿Y ahora qué ocurre? ¿Y ahora que no puedo desbloquear más? ¿Cómo? Bueno, bueno A ver, a ver Esto significa Bueno, me parece un poco castaña, gente O sea, acabo de entenderlo Hostia, pues a ver Acabo de entender un poquito Vale, o sea, esto ahora mismo lo estoy viendo junto a todos vosotros Vale, o sea, tenemos 41 niveles de Bueno, tenemos 100 niveles de Battle Pass Pero Dan igual O sea, para tú completar y conseguir las skins Necesitarías estas estrellas Para desbloquear estas necesitarías 3 estrellas Bueno, pues entonces es una putada, te digo, eh Creo que esto es más complicado que antes Pero bueno, vamos a ver igualmente todas las skins, ¿vale, gente? Tenemos justamente esta de aquí Que es para... Uy, qué guapa Uy, se ve muy bien, eh Uy, además, mira, con esto de Ghost 6 Me gusta mucho, me gusta Con el cuchillo aquí Vale, me mola Tenemos esta Eh... Bueno, es un poco Jin, ¿no? Sí, muy parecido a Jin, la verdad Tenemos esto Tenemos también esta de aquí Vale, es el Battle Pass Como estáis viendo justamente de Ghost 6 ¿Vale? De la nueva squad que hay de Rainbow Six Está bien, vale, está bien Tenemos... Ah, en la cabeza, perdón Vale, uy, qué guay, ¿no? Vale, es en este caso como el... Como la que hemos visto Tío, se está yendo, estoy muy adelante Es como el trailer que hemos visto De Ghost 6 hace unos días Vale, esta es la skin para Caveira Vale, tenemos por aquí Vamos a ir un poco más Para delante de nosotros ahora Vale, vamos a ir primero por abajo ¿Vale? Ya que como veis justamente aquí en el mapa Podemos ir avanzando pues según Vayamos viendo ¿Vale? Vamos a ir por aquí Perdón, aquí justamente Vale, esta la hemos visto Un poco lioso todo esto, la verdad Vale, tenemos esta Esta, tenemos a la Iana peruana La verdad, un poco rara Tío, qué fea es, eh Madre mía Es una Iana peruana, literalmente Lo siento mucho, ¿no? No por el Perú Pero es horrible, gente Mirad esto No puedo verla, ¿no? No puedo verla, tío Vale, hemos visto por arriba No me gusta nada Esta es... Vale, una skin de accesorios Esta... Uy, qué guapa Mola mucho Mola mucho La leyenda Y ahora me va por abajo Por la cara, ¿no? Ah, tenemos esta vista Tío, es un poco lioso para verlo, eh La verdad Esta está guay Así como de la letra Seguridad costera Me gusta Y ahora se cambia por la cara No sé Eh, pues si no me pasa a este, tío Esto es un poco extraño, eh No me hagancañados No me gusta, de momento lo digo Primera impresión Mira, si nos hemos pasado cosas, tío Pero qué cojones Eh, voy a hacerlo yo creo que con la mano Voy a hacerlo justamente así Voy a hacerlo, perdón Con el teclado, ¿vale? Vale, tenemos justamente Esta de Go6 Tenemos esa skin de drones de Go6 ¿Vale? Que es la primera que tendremos como tal Y además esta la podrá tener No, solamente la gente premium De publicar casillas Vale, como tal está bien Vale, tenemos este Este está guapo, tú A ver Qué guay, tío Así es otra, ¿eh? Otra muleto Vale Una barricada por la cara Acá, miren, bueno Vale Una más skin A ver 24 esa Pero entonces cuántas te van a dar A ver, no creo que te den Una estrella por nivel Porque si no, no tiene ningún sentido Porque entonces hasta llegar a nivel 100 Lo mismo necesitas 500 estrellas, ¿sabes? Pero bueno Mira, qué guapa Vale Igualmente voy a enseñar todo el pase de batalla ¿Vale? Uy, qué bonita es esta Vale Restos de la orilla Esta se mueve No, parece que sí Más cositas por aquí Vale, voy a seguir el camino de abajo ¿Vale? Tenemos, íbamos por esta Está guay Bueno, está bien Vale, esta no es la cabeza Sino el uniforme Está bien Uf, de momento un poco mierdas, ¿eh? Uy, está guay No me deja ver las plantillas, tío Multiplicadores de 7 días Esto lo daba antes, ¿sí, verdad? ¿O no? No me acuerdo, tío El del battle pass Una mierda, ¿verdad? Este es el uniforme No me gusta nada El casco tampoco me gusta mucho Y aquí llegaremos a todo por abajo Esa plantilla sí me gusta Tío, las esquinas me parecen Las esquinas me parecen todas De momento una mierda, ¿eh? Artefacto fantasma Este, por ejemplo, sí que me gusta Vale, para la mute Está bien Es así A ver este Nivel de battle pass No me gusta nada Otro battle pass Uy, qué guapo Uy, lo que Uy, qué guapo Este es precioso, ¿eh, gente? Guau Esta está muy guapa, ¿eh? Mira esta, por ejemplo, gente Son 30 estrellas Como están viendo justamente por aquí Guau, esta está guapísima, tío Me recuerda directamente A un arma de los elfos, tío Bueno, espérate Que yo creo Uy, 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 uy Espérate, espérate Espérate, espérate Guau, vaya mierda, tío Es horrible Es horrible Mira, vamos ahí Vamos ahí por aquí abajo Estoy siguiendo el mapa, ¿vale? Vamos a ir por aquí arriba Vale, esto ya se filtró Tenemos esta cabeza Esta danza colorida Es el accesorio de tal Poco extraño, ¿eh? Lo que han hecho aquí Con las equis, la verdad Otro bravo packs Six invitational Por la cara la han metido aquí Pero vamos, porque sí ¿Esto qué es? Esta me gusta Fíjate, este sí me gusta Sombrero Vuelteao Vuelteao, ¿qué es esto? Mira el nombre, gente Mira el nombre Mira el nombre Sombrero Vuelteao Qué grande Vale, es por arriba Esto es un atajo Una skin horrible Es casco del invitational Por la cara No tiene mucho sentido Por la cara esa Esta skin del invitational Porque sí Uy, que este guapo, ¿no? Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno El droncito Qué guapo, tío Vale, pero dicho Habría que ver, gente Cómo desbloqueamos todo eso, ¿eh? Porque Joder Porque sí Porque no me sirve a ser complicado Si no O no creo que sea complicado Igual te dan cinco Estrellas o diez estrellas Por cada vez que gana O cosas así Diseño clásico Una pistola Tío, no me gusta nada Esa es lo que han hecho ahí Uf Pues, gente Lo voy a engañaros Personalmente, ¿vale? Lo digo Desde... Ya sabéis que yo siempre soy Súper sincero con todo ¿Vale? Ah, mira El accesorio Ah, este no lo hemos... Ah, sí No lo hemos visto del todo Gente, lo voy a engañaros De momento De los peores pases de batalla En mucho tiempo, ¿eh? O sea, os lo digo Totalmente claro De todo esto O sea, me gustan Cinco cosas contadas, ¿eh? De cien cosas se supone que han dado El sistema es un poco extraño No sé, no sé No sé, no sé Las skins O sea, me gusta La de... Este La de la escopeta O sea, la escopeta Si acaso La verdad Bueno, si acaso Está guapa la escopeta Esta Esperamos, porque es de Beasley Y mira, hace como un Black Ice ahí Raro, élfico y tal ¿Sabes? Porque si no No sé, un poco extraño Gente, no sé ¿Qué opináis respecto de esto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? El nuevo sistema Es cuanto menos raro La verdad Mira, se puede marcar ¿Veis? Marcado Ah, mira, mira Es el mapa abajo izquierda A ver si yo pongo aquí Eh... ¿Dónde está la skin de esto? Skin de... No, estaba arriba Aquí Voy a marcar este Y este Ah, puedo marcar lo que yo quiera Para que se sepa lo que A por lo que voy Bueno, eso está muy bien La verdad Esto... Buah, pues te lo digo Voy a marcar las cosas Que me interesan de verdad Y lo otro... Voy a pegar un... Esto fuertemente Una mierda La verdad No me gusta Nah Nah Esto es acaso Sí, porque es una plantilla Para Solis Y Solis está guay La verdad Esto nada No para la P90 Esto sí Porque es de Go 6 y tal Y este al final también Este sí que me ha gustado Eh... Sí, todo lo que tenga que ver Con Go 6 Sí, la verdad Pero... Uf, ¿sabes? Esto también Lo he dicho Para ir marcando cositas No todo O sea, aquí va Dándole lo que tú quieras Esto también Este... Pues yo creo que ya, eh Aquí ya Este, por ejemplo No lo... O sea, lo tendría y tal Pero no lo compraría Gente, pues lo he dicho No sé Bueno, tenéis ahí marcado ¿Vale? Todo lo que hay como tal Es lo único que me gustaría pillar La verdad O que a mí me gustaría De momento Igualmente vuelvo a repetir Los peores pases de batalla Gente Bueno, no sé cuándo veréis este vídeo Pero esto lo estoy grabando en directo Así que despedimos por aquí el vídeo Seguiremos en directo jugando La nueva temporada de Sol and Raid Con este nuevo operador llamado Solis Que es una locura, la verdad En fin Me encanta Rainbow Siege Pero amigos Joder, no me gusta demasiado Como han hecho en este caso Este Battle Pass, eh No sé Es... No sé Igual es de que A nivel de encontrar las cosas De momento es raro Pero igual es por lo dicho Que no nos hemos acostumbrado todavía Que puede ser más normal ¿Vale? Pero bueno Gente, un placer en el siguiente Videíto con más y mejor Adiós Dale un buen like y aviso Claro que sí Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo